¿Qué balance hace de los anuncios del Presidente Alberto Fernández? Bueno, la verdad mucha preocupación, ¿no? Preocupación porque las expectativas de la sociedad, independientemente del Parlamento, estaban centradas en conocer un programa, pensando en la pospandemia y en un plan integral de vacunación, que no lo conocemos. Y creo que dedicarle un discurso prácticamente a una hora treinta a hablar del pasado o echar culpas al pasado, sin asumir que ya hay un año de gestión, y sin ofrecer una previsibilidad mínima en los pasos que se tienen que dar, genera una enorme incertidumbre. En un país con un proceso inflacionario que golpea fuerte, con una emisión, yo diría, bastante descontrolada, donde los sectores de menores ingresos son los que más se ven afectados, nos preocupa, a ver, la cero mención de un programa económico. El programa no puede ser la invocación permanente a la pandemia, porque al contrario, me parece que lo que el gobierno peor exhibe es el programa sanitarista en materia de pandemia, terminamos con los peores indicadores, y ni hablar de la vacunación, que estamos esperando que se pueda dar un salto de calidad y lograr mayor transparencia. Entonces, diría, la sociedad me parece decepción, pero desde la política, preocupación. La Argentina necesita un programa y necesita que el propio gobierno articule sus diferencias en beneficio del conjunto. Y eso ha estado ausente y se notó en el recinto, hasta el propio oficialismo, los aplausos fueron de ocasión y esporádicos. Muchísimas gracias, senador. No, gracias a ustedes.